¿Qué tal Battlefrontianos y queridos fans de Star Wars? Bienvenidos una vez más aquí a Battlefront ESP con un nuevo vídeo. Inicialmente, bueno, tengo pensado que sea cortito, como expansión, como un extra, un DLC gratuito del vídeo de ayer. Ayer os saqué, bueno, realmente fue hoy por la noche, a las 2, ¿vale? Os saqué un vídeo repasando las últimas noticias, los últimos avisos de las nuevas series de Star Wars, ¿no? Con la serie de Ahsoka confirmada, tal, Rangers of the New Republic. Miraos ese vídeo, os dejo el contenido abajo, en la descripción. Y pues habíamos dicho que se había confirmado que tendríamos a Hayden Christensen como Darth Vader de vuelta en la serie de Obi-Wan Kenobi. Esto está genial porque, bueno, a lo mejor le echamos de menos y tal, y el tío cae majo. Pero hay un problema, y es que le falta altura para hacer de Darth Vader. Sabemos, somos conscientes, por lo menos los que sabemos un poco del detrás de las cámaras, y nos hemos visto quizás, pues, todos estos extras de los duedes que Hayden Christensen no daba la talla para hacer de Vader, pero que como favor personal le pidió a George Lucas el hacer de Vader. Entonces, bueno, pues forzaron un poco las tomas y tal para hacerlo. Como al final la escena no es muy larga, que por cierto es bestial, quiero hacer un vídeo casi comentando solo esa escena, esa en la que están viendo la construcción de la estrella de la muerte, pues bueno, pues no se nota demasiado. Pero quizás te das cuenta, a la hora de cruzar los brazos, que le falta ahí un poco de cuerpo. Si es desde atrás, con la capa y demás, pues da igual, le pones tancos y mierdas y a lo mejor no se nota mucho la diferencia. Pero temo que en una serie más larga, al final, se note esta diferencia de alturas. Porque, de hecho, os comenté un dato que a nivel contextual es correcto, pero a nivel concreto estaba errado, ¿vale? Os dije que Hayden Christensen medía 1,92. Es mentira, mide 1,83 y un par de vosotros me lo recordó. Pero esto es lo curioso y esto es lo que en parte vengo a tratar como curiosidad, que es muy interesante. Y es que las alturas de Star Wars están alienadas, están transformadas respecto a la realidad y os voy a comentar por qué. Es cierto que Hayden Christensen mide 1,83. Efectivamente, esa es la altura del actor. Pero es que si lo pensáis, la altura oficial de los clones de Star Wars, que siempre acompañan a Anakin Skywalker, es también 1,83. Entonces, ¿cómo es posible que midan exactamente lo mismo? Y, sin embargo, sea más alto Anakin que los clones que la acompañan. Siempre saca como media cabeza o una cierta cantidad de cabeza a los clones y demás. O sea, nosotros nos damos cuenta en Battlefront, en las películas, donde sea, siempre en la serie de Clone Wars, que Anakin es más alto que la gente a la que acompaña, más alto que los clones, más alto que Cody y que quien sea. Y es que, si esto lo he estado estudiando, ¿vale? Lo he estado viendo, me está informando. La altura de Anakin, si te das cuenta, si lo buscas, la altura de Anakin Skywalker, la oficial, la canónica, es 1,88. O sea, el actor mide 1,83, pero representa a un personaje que es 5 centímetros más alto. Entonces, la altura real de los clones en pantalla es menor, en principio pensaríamos, que 1,83. Pero entonces, ¿cuál es la altura oficial de Vader? Vader está entre el 1,98 y los 2,03 metros. Entonces, cuando Haydn Christensen tiene que hacer Darth Vader, esencialmente le tienen que sumar 15 centímetros, tío. Eso es una puta burrada, es mucho más de lo que nos imaginaríamos. O sea, digamos que ya parece bastante que de Anakin a Vader la cosa cambie en cuestión de 12 centímetros. Pero todavía, yo qué sé, 5, 10, se puede maquillar. Pero 15, vosotros, ¿qué pensáis? Dejádmelo en un comentario. Quería haceros este vídeo para, bueno, pues dejar estas curiosidades, dejar también patente esta preocupación personal que tengo. Ya digo, mucho cariño hacia Haydn, pero tengo dudas. O sea, como se había dejado caer, quizás en flashbacks o en momentos que se quite el casco, aunque sea tomas de cara, pues sí que quiero verle. Pero a nivel de cuerpo, o sea, pues quizás esperaría algún actor como el que hizo de Vader en Rogue One, que salió estupendo, de verdad. Salió estupendo. Entonces, ahí está. Los clones miden 1,83. Haydn Christensen mide 1,83. Pero Anakin Skywalker mide 1,88. Y Vader está en torno a los 2 metros. Así que ahí tenéis la información de las alturas de Star Wars. Por si, bueno, cae el caso de que os parece curioso y nunca lo habíais mirado, ¿no? Pues ahí tenéis los datos reales acerca de esto. O sea, sí que Anakin mide como 1,90. Pero luego el actor no mide 1,90. Entonces, no sé si podrías ficcionar que el resto de personajes son más bajitos cuando aparezca Anakin en pantalla. O sea, me parece auténtica magia. De hecho, no sé por qué me parece más fácil ficcionar la altura de los hobbits en El Señor de los Anillos, macho. Que hacer el tema de Anakin. En fin, eso ya la magia del cine se ocupará. Yo espero que de cualquier forma salga algo decente. Espero que hagan el tema bien. Y no sé, lo bueno es que por lo menos con Obi-Wan me imagino no habrá ningún problema. Lo que sí es gracioso es pensar que entonces si Anakin nos criamos o nos pensábamos que era alto, que Haydn Christensen era alto y realmente no lo es tanto, pues entonces el resto del casting, ¿no? Del cast de Star Wars es bastante bajito, ¿no? O sea, es muy interesante. Yo, claro, lo veo desde mi perspectiva porque yo mido dos metros y yo decía, bueno, pues a lo mejor soy un poco más alto que Haydn, ¿no? ¿Qué vas? Soy un taco más alto que Haydn. Claro, yo me imagino que la gente que llega a metro ochenta y poco se cree alta, pero no lo es tanto. O sea, hay gente bastante por encima, los que miden uno noventa, dos metros, que bueno, que están ahí. No te estamos hablando de alguien que mida dos quince, como el que podría hacer de Chewbacca, ¿no? Pero, no, no, está ahí y pues no es tan alto. Lo que pasa es que los demás son aún más bajos y se ficciona con una reducción de la escala de los Clone Troopers al lado, por lo menos en Clone Wars o a donde sea, ¿no? Ahí queda. Espero que os haya encantado conocer esta información, sacar el tema, discutámoslo. Y sin más, un abrazo. Ya volveré pronto con más vídeos. De hecho, quería sacar unas opiniones acerca de Boba Fett para hoy, pero claro, hoy ya toca ver el siguiente capítulo del Mandaloriano. Tengo noticias para mi canal de anime, Mayor ZT2, noticias para mi canal de Mundo Warhammer, o sea, con Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000 y todavía, bueno, pues estoy aquí viciado con el Cyberpunk que lo estoy subiendo desde Mayor ZT Gaming y también desde Twitch. Me tenéis como Mayor ZT en Twitch. Hoy estaré subiendo, si me da el tiempo, es mi plan, pues estaré subiendo Cyberpunk, ¿vale? Entonces, nada, yo lo comento. Me encantaría subir más contenido de Star Wars, pero ayer os subí vídeo en Battlefront SP, hoy os subo vídeo en Battlefront SP y todavía me falta espacio para comentar todo lo que me gustaría comentar. Lo dicho, un abrazo, gente, que la fuerza os acompañe y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Gracias! ¡Gracias!